Mi nueva tele de Carlos Gutiérrez cambió mi forma de ver las cosas y al equipo de Nacional bailando con la Liga Loja pero también en otro certamen de baile, en otro canal pude ver al Tony Pacheco en el piso bailando breakdars Gracias a vos, Carlitos, le compré a mi abuela ese calientacama que ella quería Hoy la encontré la vieja, murió calcinada viva pero no te pongas triste porque fue mi solución Te ahorré como cuatro lucas de la cremación Ayer pasé, Carlitos, por tu local en busca de un control remoto Pero al llegar me daré y compré una moto Y eso que es Carlos Gutiérrez, no vende motos Gracias a vos, Carlitos, Carlitos Gutiérrez Mi novia ya me endeudó hasta las tetas Y hasta las tetas hizo mi novia, Carlos Gutiérrez Y esta además, porque es mi linda novia Es muy astuta, no quiso la más barata y ahora sus tetas Son marca el chuta, gracias a vos, Carlitos Y no por las tetas, sino por vender productos de calidad No como el motociclo, que todo ve renta De vender un DVD con marca de bicicleta El winner sos vos, Carlitos Aunque en realidad, esto de consumismo ya me hace mal El crédito de la casa, las cuotas, la televisión Es como la pasta base, con mejor financiación Y para poder comprarte más cosas Y esto no es un chiste, me puse a vender las cosas La cosa que vos me bendite